Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí me voy a decir bienvenidos a otro streamerino, como siempre les digo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a iniciar otro jueguito En que esta vez vamos a ir de mechas Y aprovechar de la mano de sacarle unos logritos que tiene el juego Así que vamos a ir abriendo El jueguito Ok, creo que ya va Y este tiene logros, así que Vamos a sacarle unos logritos Y a ver qué tal el juego Y a ver qué tal el juego Y a ver qué tal el juego Lo único malo que está en... Bueno, está con las voces japonesas Y está en inglés Y a ver qué tal el juego 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 Algo escrige Seiga el juego Y a ver qué tal el juego Y a ver qué tal los settings el nombre del piloto y alguna se marca así un ejemplo, lo que dice algo de que la guerra hizo que los humanos se fueran a vivir abajo de la tierra que era como eso de la humanidad está toda en la guerra y todo lo que en planetas me llegó un mail esta misión va los van a testar con esta misión la prueba es simple hay que matar a todos si completamos seremos registrados como raven en la arena si fallamos moriremos voy a ir como compañero a observar pero solo tengo la capacidad para eso es algo bueno ya empezamos moviéndonos como lorto esta cosa no se mueve con los análogos what the fuck han tenido un montón de vida no se mueve todo va a dar la arma y también la espada este es el líder como si se va a quedar así líder bien fácil y desde ahora eres un ray ven ¡No! ¡No! ¡Tienes un mail! ese dice que nos va a decir consejo o algo asi de la guerra o de las misiones bienvenido a marte dice que podemos hacer misiones o esta cosa de arena esta cosa vamos a tener que grabar cada vez despues de cada mision tenemos 5000 de dinero a ver la garaje ven aqui podemos cambiar el color a ver si esta bueno no no misiones eliminar al informante 30.000 nos dan que no hay nada que no hay nada a alguien de clasificado información clasificada que no se que Si se ataca solo al vehículo que va a bordo Si se ataca solo al vehículo que va a bordo Si se ataca solo al vehículo que va a bordo Si se ataca solo al vehículo que va a bordo ¿Quieren pelear o no? No Ahora tengo uno por la espalda No 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 Defuse Explosives y Defend Urban River Lab. Estas tengo que hacer. Ahora esta, Defend the Bridge. Esta es la que me da mas dinero. Estas son muy bien. Esas naves que se ven ahí Bueno, que se ve ahí en la foto Esas que vienen ahí ¿Por qué esta base juega con Deepat? No se puede jugar con los análogos No se puede jugar con la foto No se puede jugar con la foto Si, por favor, ¡Escólo! ¡Escólo! ¿Un problema? ¿Dónde está la foto? ¡Escólo! ¡Escólo! Se atacan y tan harto con esa ametralleta va Ahí vienen más Mierda, te rompí el piso Ya estaba fácil de avisar Ya tenemos 50.000 Tres mails Recuerden que aparecieron como una No sé qué miedo Están felicitados por la misión Subterránea, no sé qué Si quieren contactar con nosotros te queremos Ahora vamos a ir comprando cosillas Lo primero Energy Train Este vale 75.000 Y este es 52 ¿Por qué esto vale tan caro? Ah, porque es el mejor de todo esto Vamos a juntar dinero entonces Vamos a comprar eso Esa cosa se gasta bien rápido Remove Disorder Units Este es el que estaban diciendo En delante Este es 34.000 MT Supresión Estaría bueno este porque nos dan un montón de dinero Unas las gracias Este es el que se define 19 de la oriente Un00 de la oriente Sardar Un00 de la oriente Un00 de la oriente Un00 de la oriente Un00 de la oriente El00 de la oriente Un00 de la oriente Un00 de la oriente Ahora apoya que No se puse Están Quintar esas cosas que salen ahí Parece Para esos billos Apúntale Apúntale No está el tomatrato de mí ahora 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 Ahí se murió No está el tomatrato de mí ahora No está el tomatrato de mí ahora Era este, ¿no? No está el tomatrato de mí ahora 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hay una por allá Ah no, ¿dónde era? Ah mira, ya está la otra La vi Buenas, vengo a lurkear Más no sé, vengo de lleno No pasa nada y muchas gracias por ahí Por andar lurkeando Bueno, ahí sacamos el logro El legrito ¿Me llegó un mail? No Generador ¿Cuánto habría generador? 48 Ah, hay que hacer una visión más Vamos a guardar entonces Ok, si hay que hacerlo porque si no Tardís dinero y toda esa cosa A ver esta es la otra que necesito hacer Para la misión Bueno Si a defender tenemos que matar 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 algo ahí ¿Otra en el agua? No, 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 no No, 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 no No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ay, que muero, man. Puta, no. Este era el último que quedaba de esos robots. Se mataron los misiles. ¿Cómo tan pocos misiles, man? Bueno, hay que matar a los helicópteros esos con metrallitos. Lo único que puedo hacer. Matar a los helicópteros con metrallitos, ¿no? Lo malo que no sé de cuántos se mueren. La cosa es, no sé qué me mueve, ¿no? Cuando me disparaban, me movían un montón para atrás todo el rato. Era bien pesado. No, no, no. Estos si se mueren de De un poquito Balazos de metralleta Mejor Hay uno de esos tanques parece Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos por ahora vamos bien me quedan solo 6 misiles no me hacen lo malo ahí viene otro por acá viene otro no se si es un tanque ah uno de estos weones me quedan malo me quedan malo me quedan malo no 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 Uy, ya viene otro más Uy, ya viene otro más Uy, ya viene otro más Uy, buena Ahí sacamos el logro De cerca estaba mejor matar a esos buenos Uy, ya viene otro más Ah, caro Ah, caro Ah, caro Ah, caro Está bien perra esa misión Capture cargo Aunque antes vamos a ir a una arena Contra ese No creo que sea tan difícil No creo que sea tan difícil No creo que sea tan fácil Gracias por ver el video. 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 Ah, Disorder Unit. Gracias por ver el video. Nuevas piezas de armor core en la tienda. Dicen que ese transporte que andaban llevando en el camión es un desconocido. Vamos a ver... Vamos a ver... 36 misiles. El que tengo yo es este parece. Bueno, no sé si será este, pero... Creo que es este. Son 24. Y tiene ataques de 700, 700, 800. Después estaría este. Y este yo creo... Igual está bueno, pero no me aumenta el daño. Pero me aumenta la munición. Aunque tira 8 misiles. Y se gastaría bien rápido. Estos son solo 14 misiles. Aunque tiene un buen daño. Este sería bueno igual. Pero dice que tira un misil para arriba. Y después baja. Y lo otro sería este. Dos misiles. Son 36. Y me alcanzo. Esa es la otra cosa también. Dice pequeños misiles con harta ammo. No. 40. Está bueno y mal. Y están re baratos. O sea... Son 40 misiles. 1050 de ataque. 1050 de ataque. Lo que no entiendo es eso de Energy Drain. ¿Qué será eso de Energy Drain? 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 Estos son re caros. Un radar. Un radar. No sé. Este es como que tinta. Pero no sé si hará buen daño. No sé. ¿Vamos? A Small Rocket with Lot of Amo. vamos energy drain energy drain energy drain ya se lo que puede ser tienen un escudo o alguna cosa asi tengo las dudas entre estos dos misiles hay que andar rodrigo como estamos ando jugando al armor core 2 y ando viendo si comprar esta arma o esta esta vale la mitad pero hace mas daño tiene mas munición pero no entiendo muy bien que es agua de energy drain si sera que esta munición no hace tanto daño a cosas que tiene en campo de fuerza o no se yo creo que va a comprar esta eso de energy drain como que no me no se si la cae o no pero vamos a probarlo en la arena vamos a probarlo en la arena en contra de este me toca vamos a ver a ver que tal los misiles a ver a ver la mierda salen como por los costados y 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 al fin y andamos un rato jugando a los mecas todo bien por acá igual esperando esperando los días para hacer algún asadito a ver que nos van a decir con acá muchas gracias por no se que no se que no se que no se que compras un arma nueva aunque tengo 50.000 no mas y las piernas y 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 que comer tú allá? pollo asado? o que decí ahí un disco? una eriscada ahí? una arenita no? contra living dead a ver que almohada es ese? el que me toca? si living dead a ver este loco? este tiene patas de araña? si será lento? mierda se dispara como las metralletas esas no tiene más vidas en todo caso que no 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 que me va a gastar toda la metralleta contigo que me va a gastar toda la metralleta contigo que me va a gastar toda la metralleta contigo que me va a gastar toda la metralleta contigo que me va a gastar toda la metralleta que me va a gastar toda la metralleta? 7 me parece que ahí es una pelea pero es una repetición 8 9 4 6 igual te dan una cagada de dinero 3000 nomás aunque estos son los más bajitos voy a tener que ir ganándole a todos estos juegos supongo que te van a pagar más pero tenéis que ir mejorando tu tu rol vamos a misión dice asiste malea base o escolta al tren escoltar al tren harto dinero vamos a escoltar al tren que si loco que si tenemos que defender un tren a ver quien ataca para que no sean naves lo peor es apuntar a las naves de mierda porque apunta bien feo aquí creo que son naves algo viene ahí que si es un 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 ¡Suscríbete! ¡I웅erte el avión! ¡Suscríbete! ¡Es Raiden! ¡Recorda9 jusquCATASTROPH ÔVICENT. THLE ALANCK R matin... ¡Win martí a la 0! donde se metió y 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 Estaban cargando combustible, no sé qué mierda están haciendo No, 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 no. Nuevas partes se han añadido a la tienda y a ver si hay partes buenas aunque la buena no tengo ni dinero estas loco, estas tienen que ser las que tengo que comprar creo que cuando te sube todo, esa es la que tienen que comprar la voya es que no tengo dinero bueno, no me alcanza mis brazos este si me alcanza no son tan buenos 1600, 1600 1700 creo que esto es tan mejor creo que esto es tan mejor y son re baratos no hay unas botas que sean como de esa marca es que esta esta muy buena aunque podría ser una misión más y comprar los cores re caro casi si el Lucas se va a decorar no me alcanza ninguno no me alcanza ninguno no me alcanza si viene eso, esto esto es tan le barato y ahora vamos a comprar esto igual podría venderlo pero hay unos logros de... bueno este juego tiene logro igual, en el retrochive hay unos logros que necesitas comprar todas las piezas de brazos o algo así, están bien locos no se si venderlo nomás pero bueno todavía no andamos bueno, misión así es Malea Base, esa misión no va a quedar ahí ¿vale? matar de esa huea matar a arañitas Voy a tener cuidado con cuidado porque No puedo gastarme toda la munición Tienes que imparar de más Voy a matarla con la espada Me mueren como de 5 Y sigo Yo caigo Y um Lo Lo que es una mierda es girarse para el otro lado No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver si trajeron algunas piernas mejores. Gracias. 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 Hay un hoyo por acá arriba. Gracias. 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 Un montón de mensajes, Julio. 56. ¿Me dieron dinero? ¿Por qué? Oye? ¿Cuánto costumbre era? con Johnny? No hay aquí en el ihanusto. y no se como la grabó nada diye. Eledito que sali abльada del mismo organise, Esta está buena 200 balas Las que tengo yo creo que tenía 180 Son como una bazooka Dice Buen daño Pero fácil de esquivar Poca bala tiene esta hueva Tiene poco rango Pero dice que tiene 800 balas Ahora no me alcanza Han Rocket Lenta pero poderosa Poca bala Es lo único malo Poca balas Pero debe de hacer mierda Esta creo que esta nueva Sería hace poco parece Sería esto o las botas Bueno las piernas Yo creo que son estas Yo creo que son estas Estas dice que son buenas Dice que no usan casi ni energía Y tienen buen Calentamiento Enfriamiento No se va Cargando A ver Edd armor si tengo que fijarme el armor, tres mil y mil ciento quince son casi iguales en eso, aunque este dice moving ability como que se mueven más rápido que las de dos patas en serio? bueno porque tiene cuatro patas no? aunque este igual tiene quinientos es por eso estos también tan buenos porque las que yo quiero comprar son ese y tienen casi lo mismo de mobility yo creo que las que ando trayendo normales son una mierda porque como estas me suben tanto esta también rara igual esa agua que van? con esa bola hay o que? mira esa agua como va a tener más mobility que si no puede ni saltar ah Praise eso ah no nunca prometono estas ¿Qué estos colores hay? Metallic Silver Eso está bueno Snow White Así negro O así como lo agarran Déjalo como está Vamos a ver si hicimos algo bueno Una arenita Podríamos echar Kirismiura Esto nos dice que no le he ganado Son otros A ver este es el de 50 Se llama Cobb Vamos a echarle un Un duelo Vamos a echarle un poco 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 Hay que matarlo así porque los misiles no están funcionando muy bien que ellos. Hay que matarlo así. Creo que se le gastaron las metralletas. 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 Creo que se le quitó un montón. Cagaste. Cagaste. Creo que no te dan ni dinero casi. No, no tengo misiones. No tengo misiones. No tengo misiones. No tengo harus de gastar las metralletas. No tengo misiones. Dice que hay un sobrecalentamiento, hay que mover el control de no sé qué. Dice que hay un enemigo, un nuevo objetivo de destruir el control device, no sé qué. Bueno, ahora ya sabemos ya cómo abrir puerta y todas esas cosas. Vamos a estar dando vueltas, vamos a ver. Más brisa parece. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Que incómodo el control cubial acabo ¿Eso no me puedo destruir o algo? Ahora hay que encontrar los caminos Aquí ven los cositos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde voy? ¿Era eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se parece el que salió de un camión en delante de una misión? ¿Qué pasa? Me pegó como una weá que me está quitando vida con el tiempo, no sé qué mierda. Me ha matado. A ver, tienen que cargar la weá. Los misiles son como que no me están ayudando mucho. Se dan para otro lado que nada que ver. Ya sé que no tengo que quedarme con estos jugadores aquí. Me tiré por acá. Creo que después vine para acá. No. 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 Vamos a dejar acá Me voy a dejar pegarle bien los misiles o engancharlo con la espada y hacer lo que agarro Que no me pegue con esa cosa No Esta puta ya me dio con esa cosa Estoy a morir de nuevo Estos misiles son una mierda, loco Estos misiles son una mierda, loco Vamos a ver lo que tengo puesto Igual no haremos una mierda Vean si Si los vendo Voy a cambiar los misiles Esos salen como rectos Igual que yo estoy haciendo esta misión No se que es porque da mas dinero Pero... También pueden intentar hacer otra Ya que estamos acá Haciendo Seguir 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 En la Seguir 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 está, va a que vas a ir anda rompiendo el piso un solo un solo un solo un solo Este perro de amor Lo único malo es que no puedo saltarme esta wea ¡Bien! ¡Bien! Me dejamos voltear No tengo que romper esta hueva Está complicado matar a ese mono No 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy entrando y ya me está pegando un misilazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, López! ¡Vamos! 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 Quiero comprar un arma Uy me alcanza justito creo 47 Estaba cabrón el robot ese pero Tenía poca vida en todo caso Porque le peguen unos 2 balazos Y después unas cuantas Unos cuantos balazos de metralleta Mira otra que vale harto Asalta la base Debajo del agua LCC Que tengo que hacer enemigos, no se sabe que enemigos hay Objetivo destruye el facility no se que mira Vamos a probar la metrallita que compraba Tengo que decirte eso, ¿verdad? Tengo que decirte eso, ¿verdad? no sé como me salen, creo que están en otro piso o algo así misiles puleados a ver por que son asi mala idea esos misiles, no puedo ni matar de eso de como se llama de leo asi como en pasillos además de que la subida la subida de que se piense que es solo como se llama de la suerte como una vez que hay que pensar ya que hay un buen gagner ya que hay que decir que hay que seguir de que es клetca mas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a mi robot? Está muriendo No entendí un carajo en esta misión Me desconectaron el radar porque rompió una caja Después empezó a morirse todo el robot ¿Qué mierda? ¿Qué? 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 Estas son esas cajas que salían al principio, no? Ya que si tengo que destruirlas Dicen Infiltrate underwater, patria, destroy Todo este equipamiento No hay necesidad de la LCC No hay necesidad de la LCC No hay necesidad de la destrucción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te imagináis? Misión completa Destruirte todas las cajas No creo Esta agua me mató Esta agua tiene electricidad Mira la weá Que son troles Creo que eso es lo que me mató En delante o abajo Creo Creo Estas cajas serán para la misión Creo que voy a ir por acá también ¿Qué es lo que me mató? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver si no me muero de la nada Se va a poder romper Se va a parecer que no se puede romper ¡Suscríbete! 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 No sé qué onda con eso Lo destruí por si acaso Pero parece que voy a tener que repetir la misión No sé qué onda con esta zona ¡Suscríbete! Adiós O Ah, un parca barria. 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos misiles! Me van a quitar un montón de dinero, siento de acaso Por reparación De los 57 mil me dan 39 No hombre Bueno, 40 mil Cómo me la olía ahí que me iban a atacar al final Porque cómo no me sacaron del nivel Están declinando algo así Los Ravens Ya que nosotros somos Pertenecemos a los Ravens Y hay algunos que están declinando Y se están uniendo como a los A los malos, no sé Ahora te van a tener que comprar Otros misiles Porque estos misiles que Están bien chafados, ¿no? Estos son los que tengo Quitan harto Pero salen por los costados Y son bien En parte recta No pueden ni hacer nada Estos son los que iba a comprar En el delante Dice Son misiles pequeños Pero con mucha munición Con 40 Y tienen más daño Pesan menos Y Energy Drain Menos 8 No sé si compro No sé si no me alcanza Tampoco Creo que era eso Voy a comprarlo No valen tanto Y para probar También El arma No, recién compré Una La espada Sería buena Comprar una Pero ya no tengo dinero Vamos a probar esto Me baja el peso Energy Drain ¿Qué será, loco? A lo mejor Lo estoy cagando Pero bueno Nunca vamos a sabernos Si no No lo equipamos A una arena A ver Vamos a probarlo En una arena Este ya le gané a todos Sería este A la mierda Con este Vamos a probar los misiles A ver qué tal A ver si influyen algo En los Energy Drain Eh, qué onda con estos misiles No, no son dirigidos Ah, tiene una mierda de mira ¿Dónde está este loco? ¿Dónde está este loco? Toma, toma Ah, la mierda Le hice cagar Ah, está listo Ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son de mira manual esas weas Creo que son como que para arena no más tan bueno Miren un logro por matar a ese weas Vamos a guardar Que loca esa mierda de misiles ¡Suscríbete! ¡Ground Basset Attack! Me llevaré esos misiles ¡Dale vamos! ¡YOLO! ¡Advanced! Ahora que tengo que matar a esa araña o algo así ¡A ver! Operación Terana Mountain Enemies Forces LCC Force Objetivo destruye a todos los enemigos Vamos a probar unos misiles que son manuales ¡A la mierda! ¡Conéctas en control! Más o gerencia Más o gerencia ¡Era armada! ¡Vamos a la inteligencia ¡Gracias! ¡Classaremos con la inteligencia ¡Vamos a la inteligencia ¡Tenigados! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la inteligencia ¡Vamos de la inteligencia ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, que buena Al final vinieron Más o menos los misiles ¿Qué onda, Chaui? ¿Qué onda, Chaui? 46 mil ¿Me aguanto a juntar y compro algo bueno? Creo que compré cabezas, armys El core, pero el core está bien caro Demasiado caro Y encima no sé ni cuál comprar Uno me baja un montón de cosas Creo que el más caro, el mejor Que sería este Pero me baja un montón de weas También podría comprar Esta cosa que hace Son como accesorios para el recall Lo que no sé Dice Slot requerido 5 ¿Cuánto tengo yo? Después lo compren y me sirve el agua A ver, voy a ver Help ¿Qué significa help? Nada para andar leyendo eso Performancia Algo de slot No dice nada de slot ¿Qué es esto? El cockpit a range Ah, mira esa cosa Es para ver Los parámetros Los parámetros acá Speed meter Ah, ese está bueno De velocidad Aquí voy a llenar la pantalla de weas Enemy weapon Depositorio Depositorio, ¿qué es esto? No se lo vamos a guardar Si guardé ya pero Vamos a guardar que no Arden River Invasión dice esta hueá Cero peso Hambre para qué Para que tenga más Ah si El color, el emblema No se que mierda Objetivos este radar Esto es lo que hay que leer casi siempre Enemigos, Emerald Fawords y Objetivos destruir el radar Y calmado, ir al baño No se lo vamos a guardar No se lo vamos a guardar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Play 2 hay como, hay varios también, hay como 5 juegos. Ah, ok, me traje el... Me traje la guada de misiles esos que no tienen... Para bloquear... Aquí tiene la espada también, bueno... Ya en el... En el 1 también, también ya está... A ver ahí, ahora sale la guada que le puse ahí de la velocidad... Aunque en este robot lo primero que le mejore fue el motor... Y el generador porque es lo que más... O sea... O sea... Otra, siempre me equivoco porque paro con ese botón... No sé si gastar ese... Aquí no hay que quedarse sin bala... O sea... O sea... O sea... O sea... Lo mandan a estas armas que tienen harto rango... O sea... Hay que protegerse... Estos misiles... Acabé de comprarlo... No tienen para apuntar... Son así como... Tienes que calcular tú... Menos mal que esta guada tiene auto apuntado... Porque si no... Imagínate como se... Sería para apuntar esta mierda... Que de por sí los controles son bien mierda también... Siguen los mismos controles de Play 1... Que con L1... Con L1 camináis así... Con R1 así... Con L2 miráis para arriba... Y con R2 para abajo... Y con los dos juntos... Apuntáis así... No sé si tiene una guapa... Darse vuelta rápido... Pero para darse vuelta... Es lo más mierda que hay... Veo cuánto tarda... Veo... Ese está al otro lado... No sé si en el nuevo... Mejoraron los controles... No podía ni... Los análogos... Lo único para que sirven... El R3... Es como para tirarse así... Rajao... Ocupar todo el poder... Algo así... Que es algo como parecido... Que tiene el nuevo... ¿No? Que... He visto que se tiran como volando... Así como bien... Bien rápido... Y el L3... No hace nada... Este se juega con D-pad... No te deja jugar con el... Análogo... A menos que lo configure tú... Pero... Como que ya me acostumbre... Ya... Ahora ya se... Hay algo... No quiero que me vea... No sé si le estoy dando... No me voy a acercar... Porque si estoy gastando bala... Al puro pedo... No... No se... Mira... Aquí llegué a este lugar donde... Se veía en la foto cuando me mostraba la misión Esta cosa se maneja como Lorto en todo caso Empezamos ya con la puerta cerrada Por aquí Vamos a ver No me preocupa mucho la vida, lo que me está preocupando es la munición Me quedan 46 balas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sé si me conviene matar todas estas weas porque al final después de las misiones te cobran las balas, te cobran todas las weas que gastaste Te cobran la reparación Creo que hay una cosa que yo creo que voy a tener que comprar si o si Aquí vamos Es como una guapa que decía que te embugar la munición ¿Dónde estoy yendo? Ah, mira, me recargaron la munición Ah, la mierda Ya, me recargaron Ah, la mierda Nunca no quiero ganar karma Ah, es peligroso ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Punta como el orto! ¡Ah! ¡Se metió ese ericóptero! ¡Ah! ¡Se metió ese ericóptero! ¡Puedo romper esto, que! ¡Ah! 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 es tan español ahí se entiende un poco aquí los humanos están como se llama esto están como viviendo abajo de la tierra porque hay guerra y no se que mierda el core no tengo tanto dinero mira voy a ver eso que te decía creo que es esto inside inside este dice no este no era extensión pide support misiles no se que hace esta wea dice mas munición pero no se donde lo va a poner es un arma no se wea aunque vale bien caro con 130.000 hay muchas cosas que no entiendo donde las va a poner en el robot inside a ver que mierda es esto dice que dispara un un señuelo a los misiles de los enemigos incrementa el numero de señuelos dispara un un muñeco radar una bomba que explota con el impacto esto estas son todas las partes que tiene uno no se si sera lo mismo en el nuevo en la cabeza el pello esto ya lo he cambiado todo también esta cosa no se que mierda hace 2 lock máximo 12 lock esta wea no se que hace que de hecho no se ni que wea tengo yo en esa en esa parte wea eso es lo que no me gusta como que no se puede ver lo que uno tiene en la tienda wea este el que tengo yo que hace 5 locks máximos aunque estos no son a los slots que de hecho no se si cambiar la los misiles porque ya vi que estos misiles culiados son diferentes como se yo si los misiles tienen una mira o no porque estos son los que compre y son esos que se tiran recto creo que ya ni hay mas un radar un radar muy poca munición esa wea estas partes estas dos no tengo nada extensión ah pero esto vale muy caro dice quick boost muy bueno que no he vendido nada no he vendido ninguna pieza de las que he cambiado porque en este juego tambien hay logros y hay un logro de de tener de comprar toda la toda la guas que venden osea tener tener todo lo que venden hay un logro en retroarchivement asi que no he vendido casi nada solo he comprado solo he comprado aunque tengo 59 mil por ejemplo por ejemplo hay esta la parte esa que no tengo nada s inside s inside y extensión back unit l este es donde tengo la espada no 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 dice light shoulder radar esta es la espada esta esta en arm unit l es la única y es donde no tengo nada esto aqui podría comprarle algo pero son recaras esas weas y no hay otra espada era un unit L o no creo que esta es nomas la unica cosa que puedo este dice que dispara olas de fuego o algo asi de una espada pero dice rango de la espada y sale cero aunque no me alcanza esa me alcanza a ver si sera mejor que la que tengo a ver voy a ver la que tengo eso es lo que no me gusta a ver si no podéis ver la que tenis tenis que venir al garage y venir aca en esta a ver blade rain 135 attack power 7.48 7.48 este tiene menos rango pero tiene mas daño aunque en medio no se que gastar en una espada que a veces nomas la uso estos son escudos esto no entiendo nada muy bien esto no se si sera un arma o es algo extra dice el láser basado en un misil supongo que ahi podria tener metralletas los misiles y esta hueá 3 armas o no multi misil interceptor y este dice quit boost move boost que te hace que te hace que moverte rápido hacia abajo pero y para que casi un salto a veces o juntar dinero para un core o juntar dinero para un core Dice Mobile Battle Tide Low Defensive Tendría que ser uno que tenga buena defensa ¿No? ¿Cómo que este me tinga? Oh no se va Ah mira ese dice Low Slot 16 Ahí el que tengo yo Peso 1100 11 Slot Overboost 151 El Overboost creo que no importa tanto porque es la hueá cuando salís volando cuando la uso Armor Point, Defensive Point, eso creo que es lo que más importa Estas 3 de ahí, Energy Drain, Armor Point y Defensive Point, eso es lo que más Overboost no sé si será la hueá cuando te empiezan a quemar Las guerras No 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 ¡Gracias! Este está bueno, pero... Energy Drain tiene muy poco No sé qué será A dormir, lo vemos después ¡Adelé Chawiz! Hay que descansen, man Y gracias por pasarte un ratito Y este También es lo mismo Tiene muy poca Energy Drain Y oro Este nomás sería bueno en el caso Bueno, vamos a apuntar el dinero para ese A armamos una arena Vamos a matar a este A ver si puedo también A ver si puedo también ¡Gracias! 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 Necesito ¡Gracias! ¡Gracias! Me murió a la mierda Se llama ponerlo en 2K, eso es lo único ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Se lo ponen en 2K y se ve así Aunque hay juegos que se rompen en algunas partes como menú y cosas así Ahora vamos a hacer una misión Arden River Invasión ¿Por qué esa dice cero? Me dan cero dinero pero... A lo mejor te dan un logro de misión Me estoy pasando varias misiones Destruyo los containers Estoy eligiendo las que me dan más dinero Estoy eligiendo las que me dan más dinero Estoy eligiendo las que me dan más dinero Estudir esas cajas, culéa Pero eso es lo único que le puse a este juego 2K no hay Creo que no hay... Paz de textura para este juego ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta misión no se ve un carajo Aunque no sé si la cagué en equiparme estos misiles o... Creo que tengo que romper las cajas Exacto El tío no se ve un carajo Bueno se ve pero... Como Lorto No puedo salirme del... Arribita a la derecha No puedo salirme de esa raya roja que es Que sale ahí porque si no caga la misión al tiro Hay otro Hay otro Hay que quitar misión va a ser así no Yo estoy en la caja y listo Alguien ve una caja por ahí Creo que ahí hay una ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya está Dice que vienen unos cubanos desconocidos y tenemos que matarlos Dice que vienen unos cubanos Esa hueá Esa hueá que me empieza a bajar la vida como loco Creo que es imposible parquearse parado un rato con estos hueones No se para donde estoy mirando No se para donde estoy mirando Ya tenemos más No ¿Será que tengo que matar a todos? No sea de obvio, pero O me faltan cajas Por romper Aquí viene un de estos hueones ahora Aquí viene un de estos hueones Me quedan 600 de vidas No, todavía faltan y me quedan 9 balas No, vamos a dar puntas Uy, yo creo que hay que ver Me quedo sin misiles, solo me quedan estos Voy a tener que cambiar los misiles No me sirven a hacer misiles acá No me sirven a hacer misiles, solo me quedan estos hueones a lo mejor eran las últimas naves que quedaban pero quién sabe a lo mejor esto me quedaba una caja si puede ser eso también y no paran de salir hasta que encuentren todas ahora vamos a ver mira lo que estaba saliendo del mapa gracias ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ahí viene algo. ¿Arriba dónde? Arriba. ¿Qué mierda se metió un hoyo? Arriba. ¿Qué? 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 ¿Quién ha visto? ¿Dónde está el otro? ¿Qué? 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 Que? ¿Qué pasa? No hay que romper esos pedazos Me decía que era muy tarde o algo así Yo no sé si me tiro para allá me mato O a lo mejor hay cajas por allá abajo Casi me salgo del área de la misión Y me encargo Get me out of that one Acá hay algo No sé si puedo explorar acá abajo Ahí habían cajas Tener cuidado de no salirme del área De la misión Ahí hay una ¿Qué pasa? Oh mira me dieron una parte No sé qué Esta bolsita que me puedo encontrar Y yo no lo sabía Ah vamos a tener que meterme para acá abajo también hay taja nada acá una me en y y y y y y Subtitulado por Jnkoil A ver me dieron una parte, no se que mierda, creo que era una parte de esta de acá, vamos a ver No, que me dieron Era como una arma o algo así Delic protector De hecho, por favor trabaja al suerte Otra, do nudo te hace No, como un grupo de alumnos Nuestra es la rosa Si le dieron una parte, no se que web T餺ó una parte, no se quelló Que le dieron una parte, no se que llamó Y no se que sigo Tu nomes No se que le dieron una parte Sí Que gracioso weon O me cagaron Era como una Era como una de estas weadas weon Como una de estas cosas Que gracioso Me cagaron por loco no me dieron nada Voy a juntar mas nomas para el... Si yo vi que me dieron una parte o no Opcional parte Esto es lo que me dieron Dice aumenta el ataque y la defensa en el brazo izquierdo Eso era no? Optional parts Aquí no puedo comprar optional parts Ah si verás Estos son escudos Que locos Son como... Si ponen quema o algo así Cinco slots Estos ahora... Eso esta bueno... Reduce el tiempo de apuntado de los misiles Y lo puedo equipar pero vale 38mm Yo estaba apuntando para el pecho O también podría ser... Estos también serian buenos... Estos también serian buenos... Estos también serian buenos... Canon recoil Y vamos a tener estos 3... Estos 3 tenemos buenos... O 4... Defensa... A las balas... O a las... Energy weapons... Energy weapons... Impact shot... De ese Canon recoil... Canon... No se si se referirá a las metralletas que uso... O a un cañón... Energy Weapon Power Ese está bueno pero no hay ninguna que diga Que le mete el daño a la A la otra arma Y se dispara misil cuando tenga un full lockdown ¿Qué será eso? Creo que ya había grabado No creo que no Que ahí dice que tengo 63000 Vamos a otra misión Destruir radar base Eso me van a atacar La base es esa Y ese es el radar No tengo ni idea Vamos a ver A la mierda A la mierda A la mierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Mira que bacano. Gracias. 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 Y directo para allá mejor. Gracias. 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 Lo grito. Ya tengo para comprar el pecho. La cosa es cuál. Es cuál. Este. O este. O este. Tiene acta de energy drain, armor y defensa, pero tiene menos máximo de peso, no se de que significara eso, no se de que significara eso, por que te sales? Menos over boost, maximum weight, menos peso, del primero no importa mucho porque es más liviano se va el otro sería este pero tiene menos energy drain compremos este es decir que tiene herta slot, es decir 6 Lo que no sé es si Yo voy acá y pongo vender Core Ah, me dan el mismo dinero Está bueno eso Lo devuelven todo Ahora vamos a pelear contra uno de estos hueones Con este Paeton Creo que cada uno de estos hueones va a dar un logro No 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 Me pegó unos cuantos misiles y me quitó un montón de vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Loco ya para tanto que me pegáis! ¡Ah, no para de tirar misiles! ¡Más o menos de un carajo! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Te tira Game Over! ¡Te tira Game Over este mono! ¡Voy a morir! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Todo pajerísimo No tengo que gastar misiles con este weón que anda arrancándose porque si lo dejo vivir me va a quitar toda la vida es que en esta guana se ve un carajo y 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 ahora este no se quiere quedar quieto donde antes estaba quietecito ah hambre está hueado quete quieto la puta madre y 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 al principio me llegaban misiles y no me quitan tanto pero de repente te llegan 4 o 5 ya muerto y y como fue me tienes esa mierda de sobrecalentamiento no sé qué carajo y 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 voy a hacer la otra misión a ver si me dan algo de dinero y comprar alguna defensa o algo así y y y así como estoy enfrentándome a ese hueón es una mierda y 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 que que tenía que buscar otra cosa para poner la bomba pero era una sola que me dieron un montón de dinero y 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 se ha salido de la la como se ponen en la orilla del mapa para que te salgais WTF apenas flote un poquito para la derecha ya se salió de los límites de la misión nada qué tontería qué tontería y y y y y y y y Ay, mi machuera no ha cambiado los misiles, mano. Ay, mi machuera no ha cambiado. 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 No ha cambiado. Ay, mi machuera no ha cambiado. Ay, mi machuera no ha cambiado. Ay, mi machuera no ha cambiado. Esto es donde el otro lado aparece ¿Qué pasa? ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Con la antena que hay acá. Gracias. 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 No la estoy. Gracias. 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 ¿A qué le disparas? ¿Qué paso? ¡Para loco! Ok, el sistema falló ¿Qué mierda tengo que hacer entonces? No sé si la... Tengo que destruirle todos los cañones Pero me quedo sin bala Si me voy adelante me hace cagar No sé si me voy adelante 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, mierda, man! ¡¿Qué?! yo no tengo que irme para el otro lado y romperle la Y rezar que estos monos le rompan bien ahí por este lobo Oh, puta madre, con esos cañones de mierda Que la apunta ahí al otro lado No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ah No sé que me faltaron como dos o tres cañones Y si es que es así también Porque no sé si después de destruirle todo hay que explotarlo o no sé No, rápido, 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 rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Joder, donterías Y ahora me dispara esos cañones What the fuck, man No tengo la va a acelerar No sé qué hace esa cosa que puse, man No sé, no sé, no sé 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 Ah, andate a la concha de tu madre, man No sé con qué momento me bajan tanta la vida, man Qué cañonazo de eso, man Voy a empezar desde la derecha bajando y después voy a empezar por detrás a ver si alcanzo, man Creo que es lo único que más han podido hacer Si no me hacen muy mierda los cañones allá al otro lado, man ¿Qué es esta cosa? ¿Por qué disparar a cualquier lugar? Así es que la mejora es de la parte, la una derecha del coñones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo, no sé si rompí todas las weas o falta una wea que hay en el porque se veía como un simbolito rojo, no sé No te voy a notar ni tiempo casi Pero querís darle a la wea que es, loco, querís darle a la mierda que es, no a la cosa que está atrás ¿De dónde me llegan tantos misiles? Dale, con apuntar a otra cosa que no ha que ver No, 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 no Es que mira dónde apunta, weón, donde no hay nada, no hay ni un punto de daño ahí ¿Cómo caga eso? ¿Por qué le da prioridad apuntar a una wea que ni siquiera la estáis viendo, weón, está por detrás? El apuntado es una cagada Se apunta donde le da la gana la wea que está acá Dejen de dispararme, hijo de puta, esto Entiendo, men, ¿por qué me llegan tantos balazos? ¡Dale, loco! ¡Dale, loco! ¿Es que pareciera que le da, man? Ya, se acabó, ya Vamos a matar, vamos a matar No puede ser que un misil explote al lado y no le hace ni daño Al frente de la puta mierda y no le explota, no le quita nada No sale Hit Cuando le disparáis a algo dice Hit 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 Y cuando le disparáis a esa hueá no sale nada No hombre, ¿en qué parte hay que darle para que le salga Hit? Esto es juego de mierda Mira, todo eso que le disparé no le hacía nada ¿Por qué apuntas abajo? La puta madre Tenía el cañón ahí al frente Ay, weón ¿Quién chucha dispara tanta mierda? No hueles la puta que te parió Es que mira para donde apunta esta hueá Apunta al puto cañón que tenía al frente Estás de la raya estos juegos culeados Que están hechos como el hoyo Cuesta hacer eso Que apunta bien No apunta como Lord Todo Todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dame el puto logro! Se logró, man. No sé cómo, pero se logró. Sí, denme un mail, malditos parros. A ver, ¿qué me dicen? Uh, se han agregado partes en la tienda, buena. Eh, no sé qué se han rendido. Dinero, 47.000. Vamos a guardar. No sé cómo lo destruí. No sé ni cómo donde antes no se murió. Si había matado todo. Ahora vamos a ver qué anda con esta misión. Escolta a un submarino. No sé si puedo nadar ahora. Dice, enemigos desconocidos. Objetivos. Escolta al submarino. Ah, la cagué, man. No me cambié los misiles, man. Sí, es una área... No sé cómo va a ser esta misión. Voy a poder andar aquí arribito nomás. Encima tengo estos misiles que no son... No son... No son apuntados. Con auto apuntados. No son apuntados. Voy a tener que ver si los puedo matar así a todos con la metralleta, ¿no? Voy a tener que ver si los puedo matar así a todos con la metralleta, ¿no? No son apuntados. Vi un balazo. Es la primera que me llega. Hijo de puta Ay weón No 公 No 4 3 2 Hijo de pt Ho-ho 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Para tirarme... Pensaba que había algo atrás... Bueno, hay algo atrás, pero también había algo antes... Una antena, no sé que me las empujó... Lo voy a agarrar acá para tener respuesta a esa cosa... Vamos a ver a la misión... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Claro! Otros helicópteros de mierda ¡No! ¡Otro barco con robotas arriba! ¡No! este submarino cubriado inútil no puede tirar misiles alguna hueá hay que hacer todo uno hay que hacer todo el mío sí y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ mal dustur sp! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! A ver si tienen cabezas nuevas ¡Suscríbete al canal! 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 ahora lo vamos a probar así no manos entonces esas cosas se las puse aquí pero no hacen nada el ingeniero va a saber toda la web que hay que ponerse en esta web a ver qué dice enemigos no saben investigate ah mira esa es la zona donde uno hace los duelos parece que raro dice esa es tu única salida vuelve cuando no sé qué donde hay que venir para acá alguien me va a atacar creo misiles aproximándose ya empezó a morir ah pero esto se apunta como el bastón ya si no me dejen hacer nada eso todos mis misiles chocan en los árboles voy a tener que repetir esta misión y y y y y Que divertido, que divertido dar vuelta como un todo lento y ellos están en tu espalda todo el rato Si pudimos hacer la otra misión, nada más que podemos hacer esto Solo que tener suerte, vamos a ir a juntarle bien a estos huevos Estamos dando otra misión en esos 6 quote Aunque, ¡como joden! Como joden con esa A ver si le puedo disparar bien desde acá Cazabu lo tengo a ti Y no sale ni el cosito para apuntarle Mentira deja apuntarte Ay que asco como apunto esta weá Bueno estoy ni siquiera apunto Tómonos los misiles míos Todos chocan en el suelo Tómonos los misiles Una menos Tómonos los misiles Que me vaya de ahí Vuela concha de tu madre Tómonos los misiles 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 que ahora me dieron un montón de dinero ¿Qué es esta cosa? esto es como apuntar los misiles o algo así aunque no quiero que tire 12 12 misiles el que tengo es este creo alguna cabeza nueva algún cobre nuevo si compraría uno sería este porque este es el más el booster nuevo este booster es mejor ¿Qué es esto? 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 El camino de la tierra El enemigo destruye todo el enemigo No, 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 no. Aunque ahora tengo que ir para otro lado parece. No, 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 no. Tiro como una bomba para arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué onda con esta mierda? Sí, claro, un robot furiado que no para de disparar y te llega todos los balazos y no puede hacer nada No podéis ponerte abajo de él Qué buen chiste No puede ser ¡Suscríbete al canal! 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 algo bueno debe ser, si costó 130 mil la web abort, misil, launch en una misión le dispararon unos misiles y salió como gas y no sé qué mierda ¿qué dice? mira extensión operativa de ahí ¿qué será eso? no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pesado, perro de mierda! ¿Se muere eso ahora o qué? Tengo que destruir esta huella Esos no son unos misiles, o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡What?! ¡Gracias de tonterías! Se me acercó, me quemó y me mató tanto que toda la vida... ¡Gracias de tonterías! Voy a ponerme los otros misiles, porque si tengo seguros de cerca, mejor le tiro... De esto... ¡Gracias de tonterías! ¡Gracias de tonterías! No sé qué será eso... ¡Gracias de tonterías! ¡Gracias de tonterías! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Quién me da? No sé ni dónde estoy mirando porque esta web es una mierda. No sé qué maden me va. Qué asco, men. Qué asco de misión. Que no podía hacer nada, loco. Te quedé quieto, se destruyen. No sabéis ni por dónde te llegan los balazos, man. Qué asco de misión es una cagada. Todo esto, güey. Qué asco de misión. por al lado, loco, nada le llega nada, nada pero nada como pueden pasarle los misiles por el costado a estos bichos de mierda, loco más malo van a ser los misiles estos es un chiste un chiste, loco, un chiste le tiráis los misiles no se para que la tarjetea si los misiles no le llegan que mierda pretenden que haga uno, cago los misiles son más idiotas que la cresta, loco no, es sólido ¿Dónde están estas cagadas que no paran de disparar, loco? ¿Dónde están las cagadas? ¿Dónde están las cagadas? Es que no paran de disparar porque saben dónde están y todo, tienen puto aimbot No se puede así, no se puede No se puede así No se puede así No se puede así Vamos a ponernos unas weas Puta, vamos a un sobrepeso por la puta madre No se puede así No se puede así Si voy a andar bien Al menos aguantar algo, no se No se puede así Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.